Hola que tal todos aquí estoy yo de nuevo Puticron con esta video review de Transformers Que esta vez no es de Custom sino otra de las figuras que le pedí a Code Toys antes de que cerraran Esta vez le va a tocar al Crystal Shaker Classics Starscream Que es la versión de la línea Classics de Starscream En el tamaño deluxe En su versión cristal osea no es como el Ghost Porque el Ghost tiene los colores de Starscream solo que traslucidos Este no, es traslucido y tiene ningún color por eso le dicen cristal Osea son el cristal y el Ghost, este es el cristal Pues esta bien pero oh no tiene una ala ¿Por qué? Porque antes yo pensaba que los moldes eran exactamente iguales a los originales Pero este David Cabrera Starscream como lo conocemos en el foro de Transformers México Me hizo ver que las figuras originales tienen una diferencia en la partecita que une las alas aquí Las figuras Ko solo tienen un postecito que entra en la palanquita de aquí Ese postecito es muy muy débil De hecho me encargué tres Crystal Shakers y ya todos se les quebraron las alas Menos al que le envié a David No se me quebraron a mi pero seguramente a él si también se la van a quebrar Pues porque ese postecito es muy débil Entonces según eso los originales deberían de tener El postecito no es de plástico sino que supone que deberían de tener unos que son como clavitos Osea que esta mal copiado de esa parte Entonces pues transformación es igual La figura es muy bonita visualmente pero lo malo es que no te dicen eso De los postecitos frágiles no te lo mencionan nunca 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 Bueno obvio si lo mencionaran no se vendiría tanto Pues entonces por al principio cuando los compré Tenía planeado Se quebró otra parte Se quebró esta parte Son súper frágiles Cuando empecé a hacer las reviews del peor al mejor No tenía idea de lo mal que venía esta figura Si no hubiera sido la peor la peor de todas Ay Dios Y así voy a subir el video Ay Starscream, Starscream ¿Qué te vamos a hacer Starscream? Pues aquí está el otro Mmm Pues Una review decepcionante Hasta ahorita Hasta ahorita La única parte que se les había quebrado Era el postecito este de Lala Pero ya me salió con que también se les quebró esta partecita Pues aquí está su review de Eh Crystal Shaker Es la mejor review que pudieron haber visto en su vida Porque aquí es donde se dice la verdad Sobre la figura Crystal Shaker Eso es todo Y Adiós No te preocupes amigos